Ten agárame mi cachucha porque voy a entrar a la iglesia ¿Tú no vas a entrar a atear? A atear Bueno pues con el gusto de saludarlos Saludantes desde el Fede de Tierra Y Milagros Aquí estamos a las entradas Al atrio De lo que es el Templo del Santo Niño de Plateros Es el tercero más visitado En México, primero la Basílica de Guadalupe El segundo es la Virgen de San Juan de los Lagos Y el tercero es el Santo Niño Hoy venimos a traer unas veladoras De una señora, no sé de dónde sea Pero que hace tamales para vender Dios le bendiga señora Ya estamos aquí y venimos a traer esto Otra nos decía Agustín Vázquez Chago, Harry Ya traemos otra veladora por él Y también traemos otra veladora por todos los paisanos En general, por todos Por todos, o sea que en total Traemos cuatro veladoras Así es que Dora López Castañeda Hermoso lugar, está completamente Bueno, completamente solo Ya llegaron, ya mi Agustín Veníamos, acá mi yerno me traía Mariao, frenaba, daba un reciote Llegué vomitándome Pero aquí estoy Les paso una panorámica La casa del peregrino Aquí están todos los puestos Vea usted, ahorita están abriendo apenas Le paso la imagen Vámonos Véngase, vámonos Saludos en California Ahí están las veladoras Ya las llevamos Angie Morán También le pedimos Al Santo Niña Tocha Que le dé Pronto su alivio A su hija Angie Aquí estamos Aquí están lo que se vende A las entradas Oiga, la estadística Estábamos preguntando Ahorita que fue lo que más se vendió Era para el tiempo Del 25 de Diciembre El tiempo de Sembrinas Y que cree Lo que más se vendió Fue el escapulario Juana Viña Paricio Saludos a la familia Viña Paricio Aquí está la gente Que está vendiendo Sus artesanías Manuel Rodríguez Aja, venía volando No, estoy en Plateritos Estoy en Plateritos Saludos en Beckerfield, California Lo que más se vendió Fue el escapulario Del Santo Niña Tocha El que traía Ovidio Ovidio Guzmán Ese fue el más vendido Lula Gallegos Hermoso mi Zacatecas Saludos desde Florida Saludos para todos ustedes Saludos desde Misión, Texas Siempre lo veo Chago, gracias Luz y la Fuente Compartan, así como nos ven Compartan la página Carmen Martínez Gracias, muchas gracias Por compartirnos Nuestro Santo Niña Tocha Carmen Prepárense Para que ustedes Le pidan en silencio Yo los voy a poner Frente al Santo Niña Tocha Preparen su petición Su oración Les llevo Cómo está todo el atrio Para la gente Que no conoce Aquí el Santo Niña Tocha Pues vean nada más Se den una idea De cómo está El atrio es completamente En cantera A la entrada Tiene tres arcos Tres entradas Usted las está observando A lo lateral Están las personas Que están vendiendo Sus manualidades Saludos desde Monterrey Años que dejé de ir A plateros Muy bonitos recuerdos Jorge Octavio Reyes Saludos Rocío Sánchez Saludos María Sánchez León Guanajuato Armando Charino Véngase Vámonos Pues vamos entrándole Nosotros Vamos llegándole Vamos Porque El día es corto Ahí está Para todos ustedes Vamos con el Santo Niño De Atocha Para que le Para que le pidan Ahí están los que sacan Las fotografías Del recuerdo Vengan Sáquense su fotografía Del recuerdo Arriba sombrerete Ahí está la gente Saludotes Ahí está Falrogi Pues aquí vengo Sonia Redondo Saludos a todos los paisanos No piden Van a pedir ustedes Paisanos Yo les digo Que compartan No comparten Ahora cada quien Cada quien va a pedir Por lo que usted quiera Y por el mero centro Vámonos Ya estamos al interior Hermosísimo Así está el templo Del Santo Niño De Atocha En Plateros Tierra de fe Y de milagros En Forvor, Texas La gente De Xochitl, Durango Agustín Vázquez Sí Mi papá José Manuel La Niña No voy a leer Ningún mensaje Ya hasta que no Compartan Ninguno Ahí están las veladoras Ahí están las veladoras De la señora Que vende tamales Sus dos veladoras No se prenden Póngalas ahí Ahí las veladoras Ahí se ponen Afuera Luego las venden Ahí va Amalia Con las otras dos veladoras Agustín Vázquez No se prenden ahorita Otras dos veladoras Por todos los paisanos Miren Ahí está Se los voy a poner De frente Ahí lo tienen Ahí lo tienen Yo San Antonio Y 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 San Antonio Ya seguí lo que había Y el egoísmo que había En ambas partes Tanto en mí Como en ellos Se ha roto Gracias a tu intervención Hoy por eso vengo Humildemente A pedirte Que nos sigas dando Tranquilidad De nuestro corazón Que no nos gane La soberbia Para que no nos distancie Por medio de malos Entendidos Hoy nos diste El entendimiento Primeramente Le diste la paz A nuestro corazón Yo gracias a Dios Ya Ya hemos platicado Y eso me da para arriba Gracias San Antonio La danza del pilar Aquí estamos Cada quien pídale Por sus Por quien más Ustedes deseen Ahí está San Antonio De Atocha Ahí lo tienen No quieren más cerquitas Yo se los arruino Véanlo Más Más Ahí lo tienen Vean nada más No quieren más No quieren más No quieren más oiga las campanadas ojalá esta transmisión haya servido para esa persona que está sufriendo en estos momentos sirva de aliento, sirva de vida esas personas que están desesperadas tengan una ilusión más para vivir a las personas que están presas e injustamente que Dios les dé fuerza y el santo niño les dé sabiduría para seguir aguantando a los que tienen cáncer te pido santo niño Atoche por todos ellos por todos los que no saben de sus hijos esos padres que no saben de sus hijos te pido que pongas los medios y seas un intercesor para que pronto sepan de sus familias esos hijos que abandonan a sus padres que les des el entendimiento que sus padres nunca los dejaron cuando estaban chiquitos y que piensen que nunca que la juventud termina y Dios les dará la oportunidad de llegar a ser viejos para que sepan y tengan ese entendimiento por todas las personas que están distanciadas de sus seres queridos por los malos entendidos por los chismes sé tú santo niño Atoche el intercesor pon en las manos de cada uno de ellos y hablan de esos corazones duros esos corazones de roca a los que estamos llenos de rencor de resentimiento hacia nuestros semejantes te pido santo niño Atoche por toda esa gente chismosa que por tratar de quedar bien lleva veneno hacia otras personas contándole mal de ti te pido por ellas así es santo niño Atoche esto es parte de mis peticiones porque ah cuanta gente chismosa que se encarga de estar llevando y diciendo cosas que no son hay que darnos la oportunidad primeramente de conocernos a nosotros mismos Dios no se equivoca el santo del niño de Atoche es travieso tremendo pero es muy milagroso esto es parte de lo que contamos en México en Zacatecas en Fresnillo en Plateros así la Sagrada Familia ¿o qué es ahí? saludos Agatha Álvarez ahí está el santo niño Atoche te pido por la paz del mundo que cese tanta violencia que hay en Fresnillo en Zacatecas en todo México que cese tanta violencia tenemos un país inseguro te pido por todos los enfermos por la gente que tiene depresión por los que están sufriendo una pena un dolor santo niño Atoche te pido por ellos por todos los paisanos te pido por los que están en espera de sus papeles por la familia de Agustín Vásquez por la familia de Angie Morán por su hija por su hijo aquí está simple y sencillamente milagroso el santo niño de Atoche Jorge Flores pasen la misa ¿cuál misa? no hay Jorge Flores saludos ahí está para el mundo Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros tratamos de perdonar a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación malíbranos de todo mal Amén aquí está por los migrantes que no pueden legalizar su situación te pido por todos ellos María Rivera gracias por los que no comparten la página también te pido por ellos por los que no cooperan también te pido por ellos y yo te pido también por un niño especial que está muy delicado que está muy delicado de salud aquí en Nueva York en tus manos lo ponemos Antonio de Atocha atiende la solicitud y la petición que te hace humildemente Angie Morán Lupe Calderón Antonio de Atocha te pido por mis tíos y mis hermanos que están en la mena Agustín Vázquez te pido por la por su miro y su hermana que salgan bien de superación gracias ahí está María Palacios amén también te pido porque le des fuerzas a Siria Cualarosa por la pérdida de su señor padre también Silvia Muñoz saludos compartan la página gobiérnate santo niño de Atocha ah no era yo saludos a mi sobrina Belén Ramos tita te quiero mucho mija eres un amor aquí está bueno pues aquí estamos trajimos ya las veladoras santoña Atocha intercede por nosotros en tu santísima con tu santísima madre así estamos ya está Lorena Camacho saludos y bendiciones bueno pues así le llevo yo la imagen para el mundo nosotros seguimos nuestro camino nuestra trajina hay gente de todas partes de la república mexicana dice saludos Belén Agustín Vázquez aquí está toda la gente mire las veladoras no se prenden usted puede observar que se dejan aquí y luego se están prendiendo para no poder no ocasionar algún incendio aquí están las veladoras que trajimos Jairo Camacho Solís pido por la paz del mundo saludos desde Culiacán Ana Serrano pues aquí está toda la gente esto es el templo del santo niño de Atocha saludos a la gente en Culiacán Ana Serrano de Alarcón bueno paisanos pues yo sigo mi camino nosotros seguimos aquí está la Virgen Morena la Virgen de los mexicanos mire paisanos yo respeto toda ideología política y religiosa les pido de la misma forma de la misma manera a todas las personas que no profesan en la religión católica que se abstengan de hacer mal los comentarios así como yo no hago mal los comentarios de su congregación de su religión les pido de la manera más atenta también ustedes se abstengan de hacer mal los comentarios a quienes creen en la Virgen de Guadalupe en el Santo Nino de Atocha en San Judas Tadeo en cualquier santo son intercesores ante Dios nuestro Señor gracias por su atención aquí está la gente bueno pues yo me voy seguimos mire la gente como llega de rodillas vea vea esto de rodillas gracias que milagro les hizo el Santo Nino de Atocha y ya tiene su trabajo gracias gracias por compartir ¿de dónde son ustedes? yo soy de Colonia de Chichemequilla de Chichemequilla Dios les bendiga gracias ahí está una prueba más un testimonio vivo ahí está aquí están donde están las pilas del agua bendita ahorita les voy a hacer el agua bendita a ustedes saludos adiós aquí están las pilas del agua bendita a ver los voy a meter a todos dice que esta agua bendita sea para nuestra salvación y vida por favor hacer una oración antes de ponerse agua bendita y formarse una cruz en la frente bueno pues yo te pido por todos los paisanos por todos que les des primero salud antes que nada darle salud teniendo salud tienen todo porque nada sirve que tengan dinero si están enfermos y no pueden disfrutar estando enfermos así es que paisanos los voy a remujer a todos pongan la frente pongan gobiernanse órale 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 listo todos órale ya 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 déjenme pongo una foto en mi frente ya ahora también le voy a poner su cruz ya órale bueno pues desde la tierra de la fe de los milagros desde plateros fresnillos zacatecas méxico para el mundo compartan si ustedes creen que merece ser compartido compartan si ustedes creen en dios compartan si ustedes profesan y son devotos del santo ni de atocha compartan si no no se preocupen no compartan no pasa nada lucita meléndez fuerte abrazo también te pido santo ni de atocha por todo el grupo de manos unidas sin fronteras te pido por todos ellos amén bueno pues vámonos con el gusto de haberlo saludado a todos con esta bella y hermosa imagen para el mundo amén vámonos y él lo barra mire a mí él lo barra es mi hijo yo voy a donde ustedes quieran pero luego los gastos no me alcanzan muchas veces les he pedido que ayuden en la página pero tal parece que no nos importa pero yo hago gracias gracias María Palacios fuerte abrazo para todos oigan nomás que bonito Salud en Ciudad Juárez, Chihuahua José Vadillo gracias José Vadillo ya me voy bueno pues buenas buenas tardes